Hoy jueves 6 de octubre, octubre 6, voy a la pesca del salmón, a ver si agarro dos, el límite son dos, a ver si agarro dos, ya que tengo rato que no subo videos, a ver como me va hoy. Voy de aquí de Everett, de Everett a Tacoma ahorita se me hace que es como una hora y media por el tráfico, ya voy a encontrar tráfico en Seattle. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos, voy a cambiarle, voy a ponerle un jig a mi cuerda porque con líder solamente cuando está hondo y ahorita se me hace que está bajito. Aquí traigo unas tijeritas, son pinzas. Este lo voy a poner aquí ahorita. Para mi, en lo personal, en lo bajito funciona más este jig que este. Hay un saludo, hay un saludo para el compañero Herodes que me facilitó estos jigs. Este lo voy a poner ahorita. Este lo voy a poner ahorita. Mi forma de amarrarlos. Tienes que ponerle un poquito de saliva allí para que resbale porque si no se quema la cuerda ya no corre. Yo le pongo varios nudos para que no se vaya a soltar. Es preferencia mía. Es preferencia mía. Ahí está. Y a veces le pongo uno. Y a veces le pongo uno en esta sola sobrante. Así que no estoy sobrante porque si corre la línea a veces se zafa muy pronto y ahí con ese nudo se aguanta un poquito más. Es preferencia. Ahí está. Ahí está. Se quedó. Este lo uso cuando está más hondo. Cuando está más hondo. Este y este es para lo bajito. A ver si podemos agarrar unos salmon. justamente debes de pescar una hora antes que salga el sol pero aquí ya hay raza pescando yo me voy a esperar un ratito más hasta el momento no he visto ni un pescado no hay pero supuestamente todavía el agua va a bajar más lo que me gusta entre semana es que no hay muchas personas pescando los sábados y los domingos aquí hay más gente que pescados a veces no hay más gente que pescados a veces ¿Puedes mantener 2 pequeños y 2 grandes? 4 pequeños 4 pequeños? 420 ¡Oh! 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 Ahí está ¿Ahí está? Sí, délalo Este sí me metí una carrera grande Este sí me metí una carrera grande Ok Hay que anotarlo porque no queremos ticket Oye, está bien grande Está bien grande el pescado ese Ya lo sacaste, que te vaya a ir ¿Ves la boca? Sí Ahora sí pesqué Anda emocionado, ¿verdad? Sí Se agarró 3 Sí, pero en cuanto los empezó a hacer así, los pinche carretos se les salió y se les muero Es que este hermano mío, este, pasaron 22 años que no lo miraba ¡Órale! Y yo siempre le explicaba, no caral, yo pesco Y decía, un día te voy a llevar a pescar y luego cuando lo lleve, te voy a decir que soy un pendejo y no pesqué nada No, por lo menos le demostraste que sí sabes ¿Y esto escriben? Sí, se comen, pero aquí no... Que yo sepan, no sepan No, por lo menos No 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 gracias no pero luego te irá para atrás no ya estuvo la pesca agarre dos dos salmones que se llama el cojo y 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